El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, informó que el proceso del exsecretario de Obras Públicas, Desiderio Camacho Garibo, sigue en curso pese a que ayer fue liberado bajo fianza. En entrevista, Magaña de la Mora informó que el exfuncionario del gobierno de Leonel Godoy obtuvo libertad provisional bajo caución por el juez de la causa por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable. Aunque en un primer amparo se fijó una fianza de más de 30 millones de pesos, los abogados del acusado pudieron reducir el monto a 12, mismo que fue pagado con garantías inmobiliarias. Por otra parte, indicó el presidente que el estado de salud de Desiderio Camacho no fue precedente para que el juez fijara la fianza y agilizar el proceso, pues cualquier inculpado en proceso jurídico tiene derecho de ser atendido médicamente. Finalmente, comentó el titular del Poder Judicial que anualmente se emiten 150 mil sentencias al año en Michoacán. Por eso le parece imposible recordar sobre otros procesos similares donde estén involucrados exfuncionarios, tal como es el caso de José Trinidad Martínez Pazalagua, quien permanece en prisión por delito federal. Carla Yala, respuesta.